Ortega, ¿cómo te sientes? Estás en Malasia, la oportunidad de tu vida. ¿Cómo llegas a esta pelea? ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento por esta gran oportunidad de ser parte de la carterera Manos Paquiao Montramatiz. Venimos a conquistar Malasia, a ganarnos a la gente y a ganar primeramente ese campeonato mundial. El asiático, podemos decir, está cerca de casa. No está en Filipinas, pero está aquí. ¿Cómo te sientes tú de cara a que peleará fuera de tu patio? Me siento confiado con la gran preparación que hicimos. Tres meses y de lo de menos, los jueces no me tienen sin cuidado. ¿Cómo nace el apodo del indio? Porque mi gimnasio se llama Gaspar el Indio Ortega, en Tijuana, California, en el gimnasio de box. Tijuana es tierra de grandes boxeadores. ¿Cómo te sientes de ser de esa parte de México y también representar a los latinos fuera de tu rancho, como decimos? No, sí, me siento muy contento, motivado por ser parte de la zona norte, una de campeones y venimos desde muy lejos a representar a todos los mexicanos y viva México. ¿Vas a ganar por qué vía? ¿Qué pronosticas? En cualquiera de las dos, pero vamos a buscar el knockout para no dejar todo claro.